Ah ¡Gracias! 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 ¡No lo sé! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Así que vas, tan solo te estás, voy a continuar, porque ahora no te quería cambiar, ser feliz, no te quieras, no puedes tardar. Voy a continuar como el futuro, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. En el mundo yo no puedo mirar, tú no sabes querer, vamos a amar. Piensa que todos los niños somos igual, llénavamos y vuelvemos igual. Piensa que todos los niños somos igual, llénavamos y vuelvemos igual, llénavamos y vuelvemos igual, llénavamos y vuelvemos igual. Sé que te da igual, sabes que a todos los niños somos igual, llénavamos y vuelvemos igual. Esa manera que no todas, cuando tu celular no contestas, como que salga, porque la vengan. Amor, no te vas a dormir, no te vas a dormir, no te vas a dormir, no te vas a dormir. Amor, no te vas a dormir, no te vas a dormir, no te vas a dormir. Ya vengo con la zona de la piel Vamos a puto, vamos si quieres a West End Aparta la vía de esa rosa de coste Aparta la tuya Aunque yo después No me culpes Aunque eso se quiera Ya lo entienden Ya lo entienden